Realmente es algo que no queremos que suceda en la falda, ¿no? Lo que sí hay que ver en la cuestión realmente cuál fue el tipo de problema, si fue una discusión de circulación vial o cuál fue el tipo, y bueno, y que tengan que actuar las autoridades pertinentes en esto, o sea, la policía, la justicia, y nosotros ya hemos volcado las filmaciones que tenemos por las cámaras de la municipalidad a disposición de la policía para que se investigue esta situación, ¿no? Nos hemos comunicado con los damnificados, que fueron las dos personas del auto, son vecinos de la falda. ¿Están identificados, Javi? Las personas damnificadas. ¿Damificadas? Sí, sí, son dos vecinos de la falda que nos han comunicado, bueno, nos han contado su situación, hoy lo que estamos viendo es justamente identificar los chicos de las motos, ¿no? Que si por lo que vemos en las filmaciones están sin casco, no tienen patente, por ahí con escapes libres, que es lo que venimos renegando desde siempre en esta situación. ¿Y esto se desprendería de una situación de tránsito, una discusión de tránsito? Aparentemente sí, sería una discusión de tránsito lo que se desprendería esto, ¿no? Bueno, pero bueno, realmente el acto de violencia no nos parece algo congruente y que hay que trabajar en esto, ¿no? Justamente hablaba con los concejales días atrás, porque veía que este tipo de vehículos cargan combustible con normalidad en las estaciones de servicio. Entonces, agregarle a la ley nacional que existe hoy del no tener casco, no poder expendir combustible, agregar una ley que el que no tenga patente o tenga escape libre, las estaciones de servicio de la Municipalidad de Falda no le puedan vender combustible, ¿no? Es una forma de mitigar esta situación y ver si lo podemos mejorar, ¿no? ¿Cuál es la situación de la Municipalidad respecto a los controles hoy con las motos? Bueno, se nos hace muy difícil. Nosotros hacemos controles diurnos y nocturnos, ¿no? Obviamente que por ahí el que circula en su normalidad, el control frena, justamente esta clase de chicos que por ahí no son todos de la falda, también hay que aclarar esto, son de localidades aledañas, esquivan los controles en contramano y lo que nosotros tenemos prohibido es la persecución de esto porque podemos ocasionar un accidente, ya sea para el que esté escapando o para el inspector que busca esto. Entonces, realmente se nos torna muy difícil el control porque obviamente cuando hay un control se comunican por WhatsApp, ya saben en qué calle están, van por otra calle o lo que te digo, circulan en contramano, desvían el control de alguna forma para no ser aprendidos, ¿no? De eso también contar que las últimas semanas ya hemos retenido más de 35 motos y debemos tener más de 150 motos retenidas en la municipalidad que la gente no las busca, ¿no? Por esto de por ahí de no tener patente, no haber hecho la transferencia, de no pagar la multa y las dejan tiradas ahí, que es también algo que nos complica a nosotros en el desarrollo de esto, ¿no? Trabajar, se está trabajando, seguramente que va a hacer falta mejorar, pero es una situación complicada. ¿Esa depende de un apoyo de la policía? Sí, realmente acá dependemos de un apoyo de la policía, recordemos que meses atrás la policía hacía el seguimiento de motovehículos para detectarlos y ver y ha hecho secuestro de muchos y en el último tiempo vemos que ese accionar no se está realizando y justamente vemos estas situaciones que creemos que se pueden minimizar con esas actuaciones, ¿no? Javi, en distintos grupos de centros de emergencia o centros vecinales han estado denunciando y enviando fotos de las motos que constantemente, porque esto ya no viene de hace un tiempo, que pasan por el centro de falda haciendo wheelies, llegan al tren que les se ponen a hacer wheelies, ruidos y todo eso, ¿eso no sirve como para hacer una multa realmente y detener o al menos sacar la moto en ese sentido? Porque es lo que vienen acusando los vecinos. Si lo estamos filmando, le estamos dando a los grupos de emergencia, le estamos dando a todas las pruebas, ¿por qué no se actúa? Bueno, hay una parte legal de todo esto, ¿no? O sea, lo que es multa tiene que haber un inspector físicamente comprobando esta infracción, ¿no? Entonces no solo una foto genera esto. Lo que pasa también es que con la volcada de la información es difícil concretar un operativo, como lo voy a repetir, nosotros no hacemos persecución, que eso podría realizar la policía. Entonces nosotros hacemos operativos fijos y justamente esta clase de personas esquiva esto y se nos hace difícil. ¿Y donde no está acompañando la policía en estos operativos? En la parte de los operativos venía acompañando la policía. La policía últimamente hemos tenido falta de... ¿Había habido un compromiso de esto de parte de la policía? Había un compromiso y realmente son muy efectivos cuando está la policía, ¿no? Porque el municipal puede realizar una parte del control y la policía puede realizar otro. Y esa persecución que vos decís que no se puede hacer, ¿se podría hacer inmediatamente a través de una radio llamada con la policía? Sí, exactamente. La policía podría realizar la persecución. Yo creo que es un tema que tenemos que atener y buscar la forma que entre la municipalidad, la policía y la provincia de Córdoba buscarle un marco para solucionarlo. Yo como comentaba esto, que hablaba con los concejales, el tema de hacer una ordenanza para que las estaciones de servicios también prevean otra situación, yo creo que eso va a ayudar a por lo menos lograr que esta gente no circule de esa forma y esperemos minimizar los casos de esto. Y el acto de violencia, vuelvo a repetir, nosotros como municipalidad estamos en contra de todo acto de violencia, nos parece una locura realizarse en plena Avenida Edén una cuestión de esta situación, pero bueno, también marca dentro de lo privado de las situaciones donde tiene que actuar la justicia.